Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, quiero agradecer primeramente al doctor William Niel, coordinador de la investigación científica, por aceptar venir en día de eclipse, a la hora del eclipse, y también al doctor Hugo Delgado, el director del Instituto de Geofísica, porque creo que compartimos de alguna manera este premio por el trabajo que también ellos han hecho en el geoparque de la Mixteca Alta, a la doctora Elena Centeno, que además ellos están trabajando en geología con un nuevo geoparque, van a empezar a trabajar un nuevo proyecto, a otros colegas directores que están presentes, a Elba Tonatiuh, a Juan Alberto Adam, que es el director de la Facultad de Contaduría y Administración, que también se están uniendo a este proyecto, que nos están ayudando con un modelo de negocios para las comunidades de la Mixteca Alta, a las otras personas que han estado trabajando en el proyecto de aquí del Instituto, a Pilar, a Silke y Auralia, muchas gracias por estar aquí, y por supuesto al doctor José Luis Palacio, que ha sido el coordinador de todo este proyecto, que el 26 de julio de este año, después de haber recibido el nombramiento de Geoparques Mundiales del UNESCO, recibió la UNAM por parte del Congreso Permanente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, recibió la UNAM un reconocimiento público por el trabajo que realizaron los institutos de geofísica y geografía en la homologación de estos parques mundiales del UNESCO. Yo creo que realmente este es un evento muy, muy importante, yo creo que en el caso de nuestro instituto, realmente me parece que es uno de los días más importantes en la historia del instituto, no es común que al rector se le invite a hablar a la tribuna del Senado para recibir un premio, entonces creo que es una cosa de la que nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos, pero además, sobre todo porque en el caso del proyecto de la Mixteca Alta, es un proyecto que además de ser un proyecto académico de investigación que cumple con toda la parte de difusión de la ciencia, de investigación y de docencia, también es una oportunidad muy, muy importante para tener un modelo nuevo de desarrollo en una de las zonas más pobres del país. O sea, realmente este geoparque se convierte en una oportunidad para la población de nueve municipios en el estado de Oaxaca de elevar su calidad de vida y yo creo que es una cuestión la más importante de todas. Entonces, bueno, los dejo con José Luis que nos va a platicar. Hasta el momento, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, sé que tenemos competencia allá afuera, pero agradezco mucho su presencia. Bueno, pues les voy a hablar del proyecto, espero ser muy breve, del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, el lema del Geoparque, Erosión, Cultura y Geopatrimonio. Aquí viene una lista de los que hemos participado en este con un largo etal, porque hay muchas otras personas que no están mencionadas aquí y que de alguna manera han estado participando en el proyecto. Y mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos ellos. La UNESCO tiene, entre otros programas que son conocidos por ustedes, el de Sitios de Patrimonio Mundial, el de las Reservas de la Biósfera y el programa más reciente, que es apenas de noviembre del año 2015, es el Programa Internacional de Geosciencias y Geoparques, conocido, digamos, de manera sintética como Geoparques Globales o Geoparques Mundiales. Los Geoparques son territorios que cuentan con un patrimonio geológico excepcional, susceptible de ser protegido y aprovechado a través de estrategias de desarrollo que una de sus cualidades es involucrar necesariamente a las comunidades locales. Sin población no hay geoparques. Y esto, desde mi punto de vista, lo hace un tema profundamente geográfico, un tema geográfico por excelencia. No se trata solamente de ver a la geodiversidad, es decir, la diversidad de elementos geológicos y geomorfológicos, sino también involucrar la relación que existe entre la geodiversidad con la biodiversidad y las actividades humanas. Se trata de proyectos que tienen un enfoque integral, multi e interdisciplinario y también se constituyen como estrategias de desarrollo territorial. En el mundo existen 127 geoparques distribuidos en el planeta, concentrados en el área de Europa y el sureste asiático, como podemos ver aquí. De estos 127, 6 están en América, 4 específicamente en América Latina, dos de los cuales están en México. Y los dos mexicanos, que es el hecho que de alguna manera estamos celebrando el día de hoy, es que fueron promovidos por la UNAM a través de los institutos de geofísica y de geografía. Existen también redes regionales, además de la red mundial que fue fundada en 2004, redes en Europa, redes en Asia-Pacífico y recientemente la red latinoamericana y del Caribe de 2017, en un evento que se formó a finales del mes de mayo pasado, en donde se firmó el acta constitutiva a partir de la existencia de cuatro de estos geoparques en la región. Estos geoparques están alineados con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la propia UNESCO, de Naciones Unidas, entre los cuales están estos que vemos aquí. Esta flechita, no sé cómo lo estoy moviendo, pero no le hagan caso. Asuntos que tienen que ver, por supuesto, con el quehacer geográfico de muchos de los colegas que trabajan en este instituto y también de otras dependencias y que por eso nos acompañan el día de hoy. Salud, bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia, producción y consumo responsable, alianzas para lograr objetivos, etc. Refiriéndome al geoparque Mixteca Alta, es un geoparque que está constituido por nueve municipios, 415 kilómetros cuadrados. El límite del geoparque son los municipios mismos, con una población mayoritariamente indígena, caracterizados también por una alta marginación social y económica, una alta migración, falta de oportunidades de empleo. Y algo que es de destacar y que conforma uno de los patrimonios y de los puntos más importantes del geoparque, es sus usos y sus costumbres. Erosión, cultura y geopatrimonio es el lema del geoparque porque la erosión acelerada que está asociada al desarrollo demográfico y al desarrollo y origen de la agricultura en la región es lo que marca la apariencia del paisaje. Que al menos tenemos evidencia o existe evidencia por los arqueólogos de que hace 3.500 años hay algún elemento que explica la presencia humana y el desarrollo de la agricultura. Esto aunado a una geología altamente susceptible a la erosión, pues dan como resultado el paisaje que estamos viendo en esta diapositiva. Es una diapositiva característica de este paisaje, en donde destaca al centro el convento de Santo Domingo, Yanguitlán, que también juega un papel muy importante en el geoparque. El cerro del Jazmín, que es una de las zonas arqueológicas más importantes de la Mixteca, después de Monte Albán. Y estas fotografías que nos muestran estas formas, que cuando siempre hablamos de erosión uno piensa siempre en cosas negativas. Tienes un paisaje de una estética altísima y de un valor histórico además muy relevante. Un ejemplo de un paisaje cárstico en suelos Terra Rosa, con mogotes exhumados por la erosión. Aquí tenemos unas diapositivas, voy a mostrar de la visita de los evaluadores de la UNESCO. Es un proceso muy largo que llevó prácticamente 18 meses. Este es durante la visita de los evaluadores que están aquí. Aquí está la expresidenta de Yanguitlán, la hoy expresidenta, con sus bastones de mando. Tenemos el gusto de que nos acompañe Carmen aquí. Muchas gracias por estar aquí, Carmen. Es un territorio regido por usos y costumbres, como mencionaba, asambleas generales, sistemas de cargos, tequios, trabajos comunitarios, que juegan un papel muy importante. Son dueños de un patrimonio material e inmaterial asociado a la geología, como se pueden imaginar en estas diapositivas, con una cerámica, una tradición en la fabricación de estos objetos que son únicos en esta región y que son realizados con las mismas técnicas de hace 3.000 años, según los arqueólogos. El convento, que es una maravilla, de arte barroco, con una serie de retablos, que seguramente no todos fueron de ese lugar, pero que fueron traídos al lugar, que también tienen su historia. Una participación local muy abundante. Aquí estamos con unas personas que tenían una colección de rocas. Entre las rocas había una muela de mamut. La señora, doña Chole, nos explicaba que el resto del mamut lo tenía empacado en una caja de cartón en su casa y que ha contribuido con esto. Ahora necesitamos fondos para restaurar y poder exponer este tipo de experiencias. La participación local es evidente. Todas las comunidades apoyan de distinta manera. Esto no quiere decir que no ha habido problemas con algunos de ellos, pero al final de cuentas, la semana pasada tuvimos oportunidad de hacer un recorrido con autoridades y comisariados, que son dos poderes importantes dentro del territorio y estamos marchando para adelante. Los guías juegan también un papel muy relevante. Son guías locales con un profundo conocimiento de los procesos geológicos y geomorfológicos. La diferencia es que nosotros nos los aprendemos con nombres raros y ellos lo explican de una manera muy sencilla. Un centro de interpretación que nos falta mucho por hacer aquí durante una práctica con alumnos del colegio. Y la UNESCO determinó que esto podía ser un geoparque mundial porque es el reflejo de un proceso de abajo hacia arriba que ha involucrado a la comunidad que los rasgos erosivos impresionantes con los que cuenta la zona, tal vez una de las zonas más erosionadas del país, se conjugan con un patrimonio geológico y una cultura indígena vibrante, decía el dictamen. En una zona como la que se trata, ellos hablaban de pobreza extrema, les faltaría conocer otras partes del territorio mexicano, pero tenemos el centro de interpretación, un museo, guías, participación local muy fuerte y un entorno económico muy desafiante que constituye un gran reto para el proyecto. La UNESCO nos distinguió entonces con este diploma, se puede decir, en lo que destaco básicamente es, quiero destacarlo, que es la fecha de designación que tiene una duración de cuatro años, de mayo del 2007 a mayo del 2021, en un lapso en el que seguimos trabajando sobre las recomendaciones que nos dieron. Tener personal permanente, un plan de acción anual con presupuesto, un mejor centro interpretativo y una visibilidad mayor del geoparque. Todo esto implica también recursos económicos que afortunadamente están empezando a asomarse. Los geoparques en México, entonces tenemos dos geoparques mundiales, hay otros proyectos en curso, uno avanzado en la Huasteca, dos iniciando, uno de ellos también en la UNAM, con geología en la Mixteca poblana, esperemos se concrete también, y muchos intentos fallidos. O sea, hacer un geoparque no es nada simple, algunos lo han interpretado como un territorio que se puede organizar en dos meses y los resultados es que los han rechazado, de entrada. Retos y oportunidades, es una estrategia de desarrollo territorial y gestión territorial, particularmente para comunidades marginadas, en este caso es un buen ejemplo, y la UNAM se identifica por su fortaleza, por su multidisciplina, es un referente mundial y también es un referente regional ya en el tema de los geoparques. Esto tuvo mucho impacto en los medios, salieron varias noticias en todos los medios, y cuando aparecen los medios, entonces los políticos pueden interesarse, siempre y cuando exista un buen manejo con ellos, que afortunadamente Carmen Montes ha hecho una labor muy destacada en el Congreso y en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la UNAM haya sido distinguida con este reconocimiento. Destaco estos dos puntos del punto de acuerdo del 9 de mayo, es decir, cuatro días después de que se dio este reconocimiento, en donde se reconoce el trabajo de los institutos de geofísica y geografía, y sobre todo, como sabemos que el apoyo que no se refleja en la nómina no es apoyo de adeveras, pues también hay una propuesta, un punto de acuerdo, en el que tenemos la posibilidad de contar con este apoyo a partir del siguiente año, y esperemos que también desde este año. Es por eso que le dieron a la universidad este reconocimiento, se lo dieron a la universidad por el trabajo hecho por los institutos de geofísica y de geografía, que trabajamos en principio sin conocernos y que afortunadamente hemos convergido en este proyecto. El programa del trabajo del rector planteaba la creación de estos dos geoparques, o sea que fue uno de los puntos que más rápido cumplió el rector, con los dos geoparques. También uno de los proyectos era crear al menos dos programas y tres seminarios universitarios. El 10 de agosto del 2017 salió el acuerdo de creación del Seminario Universitario en Geopatrimonio y Geoparques, que se le ha denominado el SUGEO, que entre sus objetivos estará promover la colaboración de académicos que cada vez son más y más diversos dentro de la universidad, difundir a los geoparques mexicanos tanto en lo nacional como en lo internacional y no solamente los aspectos físicos como uno podría pensar, sino también los aspectos culturales que juegan un papel muy importante. Este seminario es promovido por los tres institutos GEOS, Geografía, Geofísica, Geología, pero también pensamos que al menos estas dependencias podrían involucrarse. Como ven ustedes, es algo muy variado, que incluye facultades, institutos del sistema de humanidades y del sistema de la investigación científica, es una muestra y seguimos pensando que puede haber muchos más. Cada uno de estos tiene una justificación detrás. Y por supuesto, externamente, también tenemos entidades externas que juegan un papel muy importante, educación pública, medio ambiente, la CONAMP, secretaria de turismo, cultura, que hemos hecho ahora un convenio con Antropología que les voy a comentar muy rápidamente, el Servicio Geológico Mexicano en la Secretaría de Economía, si nos dejan. Las recomendaciones, hay una recomendación de la UNESCO que es formar un Comité Nacional de Geoparques. Pensamos también que este seminario puede ser la semilla para conformar este comité, que sea liderado por la UNAM, dado los resultados que hemos alcanzado. También hay otras metas en otros programas, en el Programa de Trabajo, otros proyectos, la Licenciatura en Geografía Aplicada, que entiendo ya se aprobó o está en vías de aprobarse, en la cual ya se incluyen algunas asignaturas relacionadas con aspectos relativos al geopatrimonio y a los geoparques. Para finalizar, esta es una fotografía en Yanguitlán, del convento de Yanguitlán. Ven ustedes, es un espacio abierto, un jardín con unas, lo que era las, portal de peregrinos, se llamaba esto, que era donde llegaban los peregrinos. Es un espacio que estamos acordando con el INAH para que el Instituto de Geografía pueda instalar un centro de interpretación en este lugar y un jardín geobotánico. A diferencia de los jardines botánicos, no nada más se ven plantas, sino los suelos, las rocas de las cuales se derivan y las formas de relieve en donde se desarrollan. Es un lugar muy humilde en donde tenemos esto, la humildad nos caracteriza aquí, por supuesto. Pero bueno, esperemos que esto se pueda lograr en los próximos meses, pensamos. Ya hay un primer borrador de acuerdo elaborado de tal manera que en lo particular estoy muy contento y muy orgulloso de pertenecer a un grupo que ha sacado adelante este proyecto. Agradecerle a Carmen todo su apoyo que nos dio durante el mismo, durante su gestión. y también quiero reconocer a Manuel porque Manuel se aprendió muy rápido del proyecto, lo explica muy bien además, se puede confiar en todo lo que dice y creo que ha sido un esfuerzo que junto con los colegas de geofísica del Geoparque de Comarca Minera en Hidalgo, estamos muy orgullosos de compartir el reconocimiento. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, muchas gracias Manuel, Hugo, Elena por estar aquí y por el trabajo y por supuesto a José Luis y a todos los que estuvieron involucrados porque es trabajo de muchos y de mucho tiempo, José Luis dijo que se tardaron 18 meses en hacer la propuesta y todo pero por supuesto que eso es nada comparado con lo que llevan trabajando esa zona y el conocimiento que tienen todos ustedes como para haber llegado a ese punto que en 18 meses nada más pudieron presentar la propuesta y se aprobó y lo mismo para el otro. Eso obviamente no se hace de la noche a la mañana entonces yo quisiera empezar por felicitarlos porque me parece que es una iniciativa muy importante que agrupa muchas áreas diferentes hay investigación hay potencial y trabajo de formación de recursos humanos hay vinculación local con la población en los lugares donde están los geoparques y una participación de la universidad en un proceso de apropiación del contexto cultural geológico y biológico de los sitios y eso me parece muy importante es la manera de que se implante una iniciativa de una institución como la universidad en un lugar como Yanguitlán creo que tiene que estar completamente integrada y lo mismo para la comarca minera sin eso difícilmente uno podría pensar que esto puede suceder y todavía más trascender varios años ya nos contaron que va a durar tiene vigencia de cuatro años digamos la homologación que se otorgó ahorita y yo creo que hay la base para que dentro de cuatro años se hayan cumplido todas las cosas que se recomendaron ahí y que dentro de cuatro pues se vuelva a refrendar no veo ninguna razón para que no sea así tienen trabajo que hacer ustedes obviamente y tarea pero ya llevan haciéndola mucho más de cuatro años entonces no veo razón para que no siga sucediendo el evento en el congreso en concreto en la cámara de senadores fue realmente muy bonito Manuel lo mencionaba hace rato porque efectivamente no todos los días el rector de la universidad se puede parar en la cámara de senadores y hacer una mención para recibir un reconocimiento de la universidad como el que se dio ese día y así como mencionaba José Luis que no hay apoyo que no se refleje en la nómina pues el señor rector por supuesto aprovechó para hacer un comentario al respecto de los apoyos para la universidad aprovechando la tribuna que está completamente al lugar o sea no la universidad tiene una serie de servicios encargados a su a su función más allá de la misión de hacer educación investigación difusión de la cultura como marca la ley orgánica pero hay una serie de servicios y de tareas que la sociedad a veces da por sentado que vamos a hacer y por supuesto que los vamos a hacer nos encanta pero nada es gratis entonces hacer una mención en el contexto del reconocimiento que se recibió me parece que es una cosa muy importante y eso también se debe al trabajo de todos ustedes porque si no hubiéramos estado en la posición de recibir el reconocimiento pues el señor rector no hubiera estado en la posición de hacer la mención entonces dobles gracias y eso permite poner en en los reflectores digamos el trabajo que la universidad hace no nada más en estas áreas sino en muchas otras que creo que también es un aspecto muy importante en particular con el contexto digamos mediático y de noticias que tenemos ahorita salen muchas cosas no siempre salen las mejores en los medios y en las noticias pero creo que cuando salen cosas como esta definitivamente hay que darlo a conocer y de manera continua hubo ese evento ha habido boletines de prensa pero yo creo que es algo que si se tiene que estar constantemente remarcando y enfatizando conforme vayan pasando los años cuando se vayan dando los pasos que nos acaba de platicar José Luis creo que también habrá que seguir anunciándolo el reconocimiento por supuesto pues conlleva una responsabilidad no hay una sin la otra nunca hay una sin la otra y yo por lo pronto prometo que ya voy a atender la invitación del señor director y también la del señor director que está del otro lado para visitar el sitio porque ya van como tres veces que me invitan y no he podido ir pero no hacen falta las fotos para convencerme de que es un lugar que vale la pena conocer me parece una iniciativa como dijo Manuel muy importante un día muy bueno no solo para los institutos involucrados sino para el subsistema y para la universidad los felicito y pues a seguir trabajando y si va a haber más iniciativas doctora yo creo que es un ejemplo magnífico a seguir no veo por qué no se puede concretar otra y si eso efectivamente puede ser el semillero de una cosa más amplia como la red que es una de las recomendaciones en principio de parte de la UNESCO pues adelante muchísimas gracias a todos ustedes y muchas felicidades y creo que tenemos algo que entregar ¿no Manuel? hay dos partes ahorita vamos a pasar aquí en frente de la librería a develar la placa después de eso en la terraza del segundo nivel hay una comida oaxaqueña que se ve bastante buena pero antes de eso queremos invitar a Carmen a pasar para acá porque le queremos entregar un reconocimiento que es el reconocimiento que dio la UNESCO por la homologación del Geoparque Mixteca Alta entonces Carmen si por favor este aplausos que me ayuda quiero pedirle a la maestra quiero pedirle a la maestra Oralia si me ayuda con el permiso de mis abuelos y de mis abuelas Mixtecas quiero dar una palabra porque desde mi sentir y desde mi mirar es necesario a veces subrayar algo que difícilmente podemos ver y podemos sentir la Mixteca Alta en general la Mixteca somos mil comunidades distribuidas a lo largo de toda la sierra alta la costa y la Mixteca Baja somos 800 mil habitantes y una pulverización impresionante de comunidades que nunca respetamos la constitución mexicana porque por ley se llama municipio a una comunidad que tiene por lo menos 15 mil habitantes los habitantes que constituimos el Geoparque apenas llegamos a 6 mil es decir hay municipios que tienen 473 habitantes como es el caso de Sinazla y de Tonaltepec que integran el Geoparque Mixteca Somos pueblos con 3 mil 500 años de vida fuimos en un momento 52 mil de 52 mil a 60 mil habitantes según los arqueólogos e historiadores fue una zona que exportó maíz fue una zona que exportó seda actualmente en Yahuatlán solamente somos 2 mil 100 habitantes con 19 mujeres embarazadas pero todos nosotros llevamos en la memoria de nuestros genes que son milenarios algo que se llama resistencia e incredulidad desconfianza cuando nos presentan un proyecto por dentro de nosotros nos reímos de tantos y tantos proyectos que llegan o de tantos investigadores que llegan y se llevan sus conocimientos y no dejan ni siquiera en la biblioteca de nuestros pueblos el testimonio de lo que lograron cuando la doctora la maestra Oralia Oropesa comentó que había posibilidades uy no sabíamos si decir sí o no y el doctor Mario López Ortiz Ortiz el doctor Mario Ortiz que tuve el gusto de conocer y ustedes recordarán la sonrisa de ese hombre me decían anímate anímese pues sí pero no son enchiladas verdad y bueno dijimos que sí tenemos la costumbre al menos algunos mixtecos todavía que cuando decimos sí es hasta terminar ya nos falta poquito todavía no terminamos entonces es un compromiso enorme decir sí a algo y terminar yo quiero agradecer a todos a todos y a todas las que participaron en este proyecto porque como bien dicen el coordinador científico ustedes tienen conocimientos tienen la gran ventaja de haber estudiado de haber sacado una maestría un doctorado cosas que en los pueblos difícilmente se tienen muy pocos llegan a concluir la primaria otros pocos la secundaria y muy poquitos la universidad entonces este proyecto yo quiero subrayarlo aquí que se lo lleven en su corazón y quiero dejarlo muy muy bien claro es un proyecto de la UNAM que va que fue de la mano con un pueblo con un pueblo que difícilmente voltean a ver los políticos o los gobernadores no somos de interés no somos pueblos a los que se dignan mirar y con esto es un triunfo más allá de un de un reconocimiento es el triunfo de que los obligamos a ver nos finalmente a se le hace justicia no quiero que me gane todavía tengo una última palabra para José Luis después de tantos años junto con la UNAM se logra algo de justicia para nuestros pueblos pero esa justicia se tiene que concretar como bien lo dijeron el reto ahora es que juntos veamos realmente el desarrollo de estos pueblos y por eso agradezco a todos los que van a ir a contaduría arquitectura a todas las facultades que quieran sumar y una de ellas diría yo psicología porque hay si hay en nuestros pueblos algo así como una depresión social donde la esperanza se pierde son muchos retos y por eso también a nombre de mis de mis hermanos y hermanas de Yanguitlán y del Geoparque quiero pedir una disculpa porque hubo momentos en que las cosas se tensaron este es un proyecto de hombres y mujeres vivos con nuestras limitaciones con nuestros aciertos y nuestros grandes defectos y discutimos yo quiero que sepan que discutí fuertemente con José Luis que no fue una vez y pues ya me ven soy mixteca y rezongona entonces pedir una disculpa pero creo que en esas discusiones tan fuertes aprendimos y ustedes van a poder ir a Yanguitlán al Geoparque Mixteca Alta y quiero que vayan con unos ojos diferentes y un corazón diferente a caminar por esos lugares que caminaron nuestros abuelos y que traten de ver toda la historia que ahí se quedó y que se comprometan si es posible con este pueblo porque solos no podemos así que una disculpa por a nombre de mis hermanos y hermanas del Geoparque por las cosas que han sido difíciles pero que no se rajen ¿verdad? hay que caminar hay que avanzar y perdón por mi manera de hablar tan coloquial de repente gracias bueno pues muchas gracias entonces pasaríamos ahorita aquí en frente de la de la librería ¿acá? ¿se ve bien?